¿Te ha pasado alguna vez que tu dispositivo Apple se queda estancado con el símbolo de la manzanita? Te mostraremos tres opciones para solucionar este problema. Forma número 1. Reparar con Rayboot. Primero, debemos conectar nuestro dispositivo iOS a nuestro computador mediante el uso de un cable USB. Abrimos Rayboot y le damos a empezar reparación de dispositivo iOS. Aparecerán dos opciones de reparación, la estándar y la avanzada. Para este ejemplo, utilizaremos la opción avanzada. Rayboot te pedirá que presiones unos botones específicos dependiendo del modelo de tu dispositivo. Soltarás estos botones cuando el dispositivo indique que ya está conectado al computador. Esto se verá reflejado con el símbolo de una laptop en la pantalla de tu dispositivo. Rayboot detectará automáticamente tu dispositivo y descargará el firmware correspondiente. Para ello, acepta las condiciones y dale clic a descargar. Ahora debemos esperar a que se descargue el firmware. Una vez descargado el firmware, se te solicitará iniciar la reparación avanzada. Recuerda que la reparación avanzada eliminará todos tus datos. Deberás confirmar que quieres eliminar tus datos dándole clic a aceptar. Una vez hecho esto, empezará la reparación profunda en tu dispositivo. Este proceso tardará algunos minutos. Durante este proceso, por favor recuerda que no debes desconectar tu dispositivo del computador porque podría afectar la carga. Reboot te avisará cuando la reparación esté terminada. Ahora podrás observar que tu teléfono funciona con total normalidad y con los defectos de fábrica preestablecidos. A partir de este punto, podrás empezar a hacer todas las configuraciones básicas como región, idioma, zona Wi-Fi y más. Una vez hecho esto, tu iPhone procederá a activarse. Esto podrá tomar algunos minutos. No olvides configurar tus datos de seguridad, así como las contraseñas necesarias. Una vez ya terminados todos los pasos, podrás utilizar tu dispositivo. Forma número 2. Reparar con iTunes. Primero, debes abrir iTunes en tu ordenador. Una vez detectado tu dispositivo, debes darle clic a la opción Configurar como nuevo iPhone. Y luego darle clic a Continuar. Ahora te aparecerán las opciones para restaurar tu iPhone. Haremos clic donde dice Restaurar iPhone. Luego, nos aparecerá una pregunta de seguridad en la cual se nos pedirá confirmar si deseamos hacer una copia de seguridad. En el ejemplo que te mostramos, nosotros elegimos no realizar ninguna copia. Ahora debemos hacer clic en Restaurar para empezar el proceso para restaurar el iPhone. Recuerda que durante todo este proceso, tu dispositivo debe mantenerse conectado al ordenador mediante el cable USB. Por favor, no lo desconectes, porque esto interrumpiría la restauración y en el peor de los casos, podría causar daños a tu teléfono. Ahora, solo deberemos esperar algunos minutos mientras se completa este proceso. El avance del proceso de la restauración se verá reflejado en la pantalla de tu iPhone a través del símbolo de la manzanita y una línea de carga. iTunes se encargará de notificarte cuando la restauración se haya completado satisfactoriamente. Después de esto, tu dispositivo se reiniciará y empezará a funcionar con total normalidad. Lo primero que verás en tu dispositivo es que te aparecerá una pantalla de saludo. Luego, podrás iniciar con la configuración general de cada una de sus características, como lo son región, idioma, red Wi-Fi y más. Una vez finalizadas las configuraciones básicas, tu iPhone procederá a activarse. Recuerda que la activación es un proceso que puede tomar varios minutos, por eso te recomendamos que seas paciente. Una vez activado tu teléfono, puedes empezar a configurar las opciones de privacidad y seguridad. Podrás configurar también ID de Apple y crear contraseñas. Forma número 3. Reparar con iCloud. Primero, debemos abrir iCloud en nuestro ordenador. Luego, damos clic en el ícono Buscar. Ahora, debemos ingresar nuestros datos para iniciar sesión. Una vez iniciada nuestra sesión, iCloud buscará nuestro dispositivo. El proceso de búsqueda de nuestro dispositivo podrá tardar algunos instantes. Después de esto, es posible que aparezcan varios dispositivos. Deberás seleccionar aquel que deseas restaurar. Cuando hayas seleccionado tu dispositivo, aparecerá en la esquina superior derecha un menú de opciones. Allí, le darás clic a la opción Borrar iPhone. Se te consultará nuevamente si estás seguro de borrar el iPhone y dirás que sí. Luego, se te solicitará la contraseña de iCloud. Debes ingresarla para poder continuar. Y por último, deberás ingresar el código del factor doble de autenticación. Cuando finalicemos todo este proceso, tu iPhone procederá a reiniciarse. Una vez reiniciado tu teléfono, este vendrá con las configuraciones de fábrica. Ahora, tu teléfono funcionará con total normalidad y podrás empezar a realizar las configuraciones básicas como región, idiomas, red Wi-Fi y más. No olvides configurar todas las opciones de seguridad y de ID de Apple, así como personalizar tu dispositivo a tu gusto.